TURR, trr, 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 trueno Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Baine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la toca Aviso de tsunami dependiente Tu duermes conmigo, te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres una quila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Palio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila Eso dímelo más, dímelo más, dímelo más Que fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabando Maka pendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo tienes Suave, ajá Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres fuerte vida Hablas en mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si pierdes tú te vas conmigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si ganas yo me voy contigo. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah. Si pierdes tú te vas conmigo. Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante I'm known her for two years And the best part of it is the way it all started First day of school, same classes, chase my scene Everyone looked at us like we planned it Thought of me I was embarrassed, other half were bad Made eye contact and we both just left Pardon me, you pull my lack of excitement But I'm not entirely thrilled This is the one I talk, flip around as I walk Yeah, the moment's been killed And I'm not good at this No, not at all I'm not good at this I'm not good at this Can't, I, can't